¿Qué es la Secretaría General de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la Secretaría de la Provincia 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 de la Uno tiene que ver con la construcción y remodelación del vestuario por la cortina de media ocho, de La Buena, donde ahí asisten nueve escuelas a clases de educación física. Y la otra es la construcción de las aulas que necesita la escuela secundaria 23 para que sea una escuela conformada de seis años, única en el barrio que está, como al final sí, por casi mille industriales. Por eso vinimos a hablar con cada uno de los representantes de los bloques de oposición porque en las sesiones anteriores nos dieron quórum para poder ser tratados y aprobados. Por eso estamos acá, para hablar con cada uno de ellos, para mostrar la importancia del tratamiento, porque si esto hubiera sido tratado en su momento, hoy esas obras estarían ya en licitación. Y ya hubiéramos avanzado en el proceso de construcción. O sea que los fondos están, ustedes saben que los fondos están. Los fondos están porque los fondos los gira Nación al municipio. Obviamente que tienen que tener la autorización y el Consejo Deliberante. Y esos fondos, ¿ustedes qué creen? ¿Que se utilizaron para otra cosa o que directamente están ahí? Lo que falta es el compromiso político y la aprobación de que se realice. Eso está porque viene de Nación, es un requerimiento que tiene que ver con lo administrativo, tiene que ser aprobado por el Consejo Tribunal. ¿Y los directivos de las escuelas cumplieron con los requisitos? Sí, no, eso no es que la escuela se requise, eso es un requerimiento de Nación, y las prioridades que se establecen en el distrito, en el marco de la UGD, donde participamos todos, y para que el municipio pueda ejecutarlo, necesita la aprobación del Consejo Tribunal. ¿Por qué el Consejo no lo aprobó si no hay requisito? No sé, en términos de ellos que decidieron cómo están estos temas y otros temas más, decidieron no dar informe en las sesiones institucionales. O sea que es más un tema político. Nosotros estamos planteando exactamente. Y en este caso, que nosotros conocemos el proceso, sabemos de la legitimidad, y reclamo que por lo menos bajen a las temas que pasamos bien cada una. Bueno, te agradezco.